Estás escuchando Café Club Music 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 Café Club Music Estás escuchando Café Club Music Estás escuchando Café Club Music Café Club Music Estás escuchando Café Club Music 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 Montañita, oh, oh, una griña en Ecuador Oh, oh, su cerveza cero canron Una griña en Ecuador Muyo House, Muyo House Mis amigos y mi nena, cerveza helada Muyo House Muyo House Aceite de coco y piña colada Muyo House Si quieres divertirte y pasarla bien Ven a Muyo House Soy playa y arena en relax total Ven a Muyo House Muyo House Muyo House Mis amigos y mi nena, cerveza helada Muyo House, Muyo House Muyo House, Muyo House Mis amigos y mi nena, cerveza helada Muyo House Muyo House Muyo House Muyo House, Muyo House Muyo House Mis amigos y mi nena, cerveza helada Muyo House, Muyo House Me quedará el fin de semana Muyo House, Muyo House 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 Estás escuchando Café Club Music Amén.